El número de víctimas de minas antipersona aumentó el año pasado en todo el mundo. La información surge de un reporte publicado el miércoles en un contexto de preocupación entre las organizaciones antiminas por la decisión de Estados Unidos de suministrar este tipo de armamento a Ucrania para reforzar su defensa contra la invasión de Rusia. Según el informe anual del Observatorio de Minas Antipersona, este tipo de armas y los restos explosivos de guerra, mataron o hirieron a más de 5.700 personas el año pasado en unos 50 países, un millar más que en 2022. El 84% eran civiles. Birmania fue el país con más víctimas de minas terrestres y municiones sin estallar, con más de 1.000 personas muertas o heridas, seguida de Afganistán, Ucrania y Yemen. Birmania se situó por delante de Siria, que había liderado las cifras durante tres años. El informe no cita víctimas en América, pero indica que México reportó en 2022 el uso de aparatos explosivos improvisados y minas artesanales por parte de los cárteres de la droga en el estado de Michoacán. Señala que las autoridades enviaron soldados a la zona en febrero de 2022 para eliminar esos aparatos. Por su parte, Colombia reportó a fines de 2023 cerca de cinco kilómetros cuadrados contaminados con minas antipersonas en 71 municipios de 14 departamentos, usadas principalmente por la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según el informe, Ecuador y Perú también tienen un pequeño remanente de contaminación de minas de la Guerra de Cenepa de 1995. Gracias por ver el video.